¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¿Cómo están, compañeros? Primero que nada, nuestra solidaridad con la señora Ángela, quien nos ha abierto primero las puertas de su casa para contarnos y a la vez alertar a posibles víctimas de este sujeto que se hizo pasar, como si continuaría trabajando en esta caja municipal, se aprovechó de la confianza que en su momento tuvo de la señora Ángela. ¿Qué sucede? La víctima accedió a su primer préstamo en julio del año pasado por 10.000 soles. ¡Oh, magia! En el mes de diciembre, por una campaña navideña, se comunica con la señora Ángela y le dice, mira, hay una oferta, ahora ya no de 10.000, sino de 20.000 soles. La señora le dice, uy, pero yo ya tengo una deuda pendiente, yo estoy pagando esta caja municipal. No te preocupes, te voy a ampliar el préstamo del primero que accediste, pero para esto me tienes que pagar 2.000 soles, es decir, dos cuotas de tu préstamo actual y automáticamente yo te brindo esos 20.000. Bueno, eso no va a comentar la señora, porque lo peor aquí es que cuando ella se acerca a esta caja municipal, debido a que le llamaban constantemente para que deposite, se da por saber de que Marco Antonio Candiote Guaranca ya no trabajaba en la caja municipal, es decir, le mintió, cobró, le estafó y se quitó. No se sabe de este hombre. Señorita, muy buenos días. No, pues yo confié en él pensando que seguía trabajando en Cajas Uyana y el joven ya no trabajaba ahí, ya no laboraba ahí ya. Él me dijo que tenía el préstamo aprobado, ¿no?, de los 20.000 soles para yo poder hacer campaña navideña y me dijo, para eso tienes que pagar dos cuotas adelantadas. Yo pagué, él me dijo, depósitame, depósitame a mí. Entonces, él me mandó un voucher, un voucher que era falso, en la cual yo lo tengo ahí en mi celular hasta ahora y decía, pues no, que ya había pagado 2.000 soles, en la cual no había pagado esos 2.105. Y era, todo era falso. Yo le deposito a través de una transferencia de 1.000 soles y él jamás pagó. Ahora, llama mucho la atención y no sé si producción esté compartiendo estos screenshots, estas conversaciones, donde se ve la insistencia de este sujeto, repetimos, Marco Antonio Candiote Guaranca. Te escucho, Cintia. Sí. Estamos, no, te comentábamos que estábamos viendo los pantallazos, los screenshots que ha mandado la señora. Ahí está, ¿no?, recibo el servicio actual y solo una boleta actual nada más me la envía, ¿no? Ok, joven, dice la señora, pero no se olvide, para dos años, sí, porfis, dígame, desea que pague yo 1.000 o usted me ayuda con 2.000. Está bien, señora, no se preocupe, la misma fecha, ¿verdad? O sea, el trato era sumamente horizontal, ¿no? Era horizontal. Había una confianza, además, que la señora ya ha revelado, pero lo que señalan... No, tranquila, no, voy a pagarlo ahora como aplicativo, le dice, de caja suyana, eso sí, son cuotas normales, señora Ángela, lo que quede. Entonces, él incluso le daba la modalidad de los pagos y todo, ¿no? Para que quede claro, Sofía, y que vuelvas, por favor, a reiterarnos, porque la señora lo que cuenta es que le indican que le adelante dos cuotas, ¿no? ¿De qué forma es que él aseguraba o acreditaba que continúa trabajando porque él ha realizado esta estafa, pese a que ya no trabajaba en esta caja municipal? Lo que pasa en realidad es que Marco Antonio ya era un ex asesor, con él había accedido a un crédito de 10.000 soles en julio del año pasado, entonces le dio confianza y, además, esto, pues, coincide con las campañas navideñas en las cuales muchas cajas municipales ofertan préstamos. O sea, ¿usted confió en él finalmente? Yo confié porque el señor, este, Marco, ya era mi asesor de otra caja, ya, de otra caja, ya era mi asesor. Y él vuelve a trabajar en esta caja y él me da el préstamo en el mes de julio y me dice que tengo una ampliación por campaña navideña. Entonces, yo creí, pues, ¿no? Y él me dijo que tenía que pagar la cuota, adelantar dos meses. Ahí fue donde yo pagué. Él me mandó un voucher que era mentira. Ah, un voucher falso que nunca terminó de transferir. Yo le pagué porque yo, o sea, yo no podía hacerlo. Entonces, él me dijo, yo le hago el favor para que usted no salga de su casa. Yo le hago el favor y usted me lo transfiere a mi cuenta. Sofía. Me mandó su número de cuenta, todo, todo. Escucha, Julio. Sofía, una duda antes de mostrar el pantallazo nuevo que nos acaba de llegar. O sea, el préstamo, la señora lo pide no a la caja, sino directamente a esta persona, que se hizo pasar como trabajador de esa caja. A la caja. El chico trabajaba en cajas. Claro, era su asesor. El chico trabajaba, seguía elaborando. Caja Subiana jamás me mandó un mensaje donde decía que el señor, que mi asesor ya no laboraba ahí. No me mandó. Hasta esa fecha no me mandaba. Me mandó un mensaje que también le mandé a la señorita donde decía que ya no laboraba desde el 22 de noviembre. Pero eso me mandó después que ya había pasado todo esto. Después que yo me enteré que el señor jamás hizo el pago, que jamás hizo el pago de mi cuota. Y como asesor siempre el pago de la cuota, Sofía, para que quede claro, porque claro, estamos en los temas de los pagos, pero para pagar lo que ella debía le depositaba a él, no iba y pagaba directamente a la caja municipal. No, él muy astuto le decía, te doy la cuenta y deposito. Era la primera vez que yo hacía eso. Como él es mi asesor, lo conocía por la confianza que yo tenía hacia él, porque fue la confianza que me atrevía a hacer esto. Para yo poder depositar, era campaña navideña, en ese momento uno está con las campañas, quiere invertir en su negocio. Yo soy comerciante en un mercado, entonces yo necesitaba para yo invertir en mi negocio. Señora, ¿y en qué momento él reconoce que le falla, señora? Porque hay un pantallazo, lo vamos a poner, por favor, en donde él le pone, tal Marco, le pone, señora Ángela, buenas tardes. Yo sé que capaz le he fallado, pero eso no fue mi intención. La campaña sí existió, incluso en algunos clientes pudimos sacar, y bueno, me refiero que un compañero mío dentro estaba sacando los préstamos. ¿A qué se refiere con esto? Porque le mando unos documentos también. Cuando yo ya me entero que él no había hecho el pago, yo le llamaba al señor, que por favor, ¿qué había pasado? Y él me dijo, no, señora, hay un error, yo he cancelado, qué raro. Esa fue la primera vez. Segunda vez me volvió a decir lo mismo, señora, yo voy a verificar, usted no se preocupe. Yo, la tercera vez, él me mandó un mensaje, señora, sí, cogí el dinero, discúlpeme, este, se dio, él accedió, o sea, reconoció que había cogido el dinero y que me iba a devolver. Ahora, la cuenta, el depósito... Supuestamente le iba a devolver, pero que ahora la ha bloqueado. Sofía. Ahora, señor, no me devuelve nada, yo le llamo, ya me bloqueó, ya no sé, no sé nada del señor realmente. Y yo realmente quisiera que me devuelva mi dinero porque uno, uno con tanto esfuerzo consigue ese dinero, o sea, todos los que trabajamos consiguen con tanto esfuerzo para que ellos se queden con el dinero. No, claro. Sofía. Escuchalo, Cintia. Sí, para el monto, el depósito que ella hacía es a nombre a la cuenta personal de este ex trabajador de la caja municipal. ¿Le depositaba su cuenta personal? Sí, yo le deposité a su cuenta personal, porque él ya me engañó que supuestamente había hecho el depósito. Él me mandó un pantallazo en el celular, me mandó, haciéndome creer que era un voucher. ¿Cuál es el nombre de este hombre? Lo revisé y dije que... Marco Antonio Candiote Guaranca. Señora, y una pregunta, porque usted es lo que narra, ¿no? Él había agarrado un dinero en más de una oportunidad y le pidió perdón. ¿Usted no entró a la sospecha, no se elevaron las alarmas a la primera que le tocó un sol de su cuenta? Bueno, yo me di cuenta que todo era mentira cuando él me dijo que sí había cogido el dinero. Yo le dije que por favor me devolviera. Pasó así diez días que yo le insistía que me devuelvan, le llamaba, me trataba de comunicar con él, me trataba de comunicar con él. Él ya no me respondía ya. En realidad las sospechas iniciaron cuando esta caja municipal la llama a usted para que pague. Y usted dice, pero ¿cómo si yo ya pagué para poder extender, ampliar, mejor dicho, este préstamo ya no de 10 mil, sino a 20 mil soles? Ahí es donde yo me doy cuenta que el señor Marco no había cancelado. O sea, que todo lo que me dijo del préstamo de campaña, de los 20 mil soles, que todo, o sea, todo fue mentira realmente. Todo fue un invento. Sofía, ¿en qué instancia está esto de investigación? La policía, ¿en qué instancia está esto y está en denuncia? ¿Cuál es el paradero de este sujeto, si lo puedes reiterar? Claro, mira, la señora Ángela nos ha comentado primero que ya ha hecho la denuncia de la Comisaría San Antonio de Miraflores. Ese es el primer paso que está en proceso. Sobre el paradero de Marco Antonio se desconoce porque es la señora Ángela que empieza a investigar, da con el Facebook del hermano de este estafador y sabe lo que le responde el hermano. ¿Qué le dice? Que nos lo cuente la señora Ángela. A ver. Bueno, yo traté de comunicarme con un familiar del joven por todos los medios, ¿no? Por todos los medios traté de comunicarme con esto de que el Facebook y todo eso. Y el señor me dijo, no, que para qué yo había depositado, ¿no? Que eso era mi problema, ¿no? Que para qué yo había depositado. Imagínese, o sea, prácticamente apañando. Mil soles. Yo le deposité mil soles al señor Marco Antonio. Mil soles le deposité. O sea, tiene la deuda de 20 mil. Y los mil soles que se ha agarrado este sujeto. No, Cintia, justamente eso para aclarar. La señora para poder acceder a la ampliación de un préstamo de 10 mil a 20 mil solo tenía que adelantar dos cuotas, pero la señora solamente adelantó una cuota de mil. Es decir, nunca, y gracias a Dios nunca, la caja desembolsó esos 20 mil soles y no sería una deuda aún mucho mayor. Pero ahí está el tema, ¿no? Que ha manoteado mil soles. Ha manoteado mil soles con el cuentazo del préstamo, ¿no? Del préstamo en un dos por tres cuando en realidad lo que quería era multiplicar por cero a la señora. Y atención con la modalidad a todos los televidentes que nos están escuchando, porque se trataba de un ex trabajador de la caja municipal y muchos dirán, ay, la señora por confiada, ¿cómo le va a depositar a su cuenta personal? Ahí está la alerta, porque se ganan su confianza, no es el primer caso que estamos presentando. Lo conocía tres años al señor ya. Claro, se ganó la confianza de usted. Pero lo que dice Cintia, el caso que es muy fuerte que lo estamos analizando, ojo con esto, para el señor, señor en su casa que nos está viendo. Muchas veces en el momento de necesidad, Cintia, estamos una deuda, hay que pagarla. Entonces, nos ofrecen esto y ahí es donde entran a tallar esta clase de estafadores, ¿no? Pero hemos presentado también de otros trabajadores, por ejemplo, de entidades financieras, que también se ganaron la confianza, nunca crean en eso. Los llamados sectoristas, en este caso era el asesor de la caja municipal durante seis años, no le había fallado, la señora todo le pedía directamente a él y el asesor le hacía todo el trámite, y ahora lo que hizo es decirle, depósitame la cuota que tienes que pagar a mi cuenta que yo la ejecuto, yo la pago. Eso es lo que jamás se tiene que hacer, señores. Todo háganlo con la entidad. Exactamente, nunca, nunca directamente a una cuenta de WhatsApp, cuando alguien le diga eso y que va a ser muy rápido y que te doy el préstamo, bandera roja, salir de allí corriendo, porque precisamente ahí es donde se lucubran, se gestan las estafas, como lamentablemente lo que le ha pasado a la señora. Creo que, Sofía, ¿la señora tenía algo más para añadir? No, sí, claro, y además, compañeros, más allá de lo que ustedes mencionan, si una persona dentro de su desesperación está endeudada y quiere evidentemente pagar, pues vayan directamente a la entidad bancaria, es lo más común, y finalmente si existe este asesor, lo van a encontrar ahí, en una de las oficinas. Bueno, su último llamado, señora, a las autoridades para que le puedan ayudar, lamentablemente son mil soles perdidos, que afectan sin duda su trabajo como comercial. Bueno, yo lo que necesito, lo que yo necesito, señorita, es que me devuelva mi dinero, pues, ¿no?, que ojalá el señor Marco Antonio que vea y que él venga y me devuelva, ¿no?, o sea, porque yo me sentí estafada, ¿no? Ok. ¿Tiene otras denuncias similares, saben, Sofía, este hombre que habría estafado también a otras personas? Sí, justamente lo consultaba la señora Ángela, usted sabe, le ha dicho algo a la policía. No, yo desconozco el tema del señor, solo lo conozco ahí en la caja, ¿no? Y yo sabía que el señor seguía trabajando ahí porque él me mandaba fotos donde él seguía trabajando en caja suyana. Bueno, y además que para que el hermano en Facebook le responda, tú te dejaste engañar, ese es tu problema, ya dice mucho, deja mucho que decir, seguramente la familia ya sabe cuál es este modus operandi, que es un estafador, que ya lo conocen muy bien, por supuesto. Vamos a reiterar el nombre entonces, Sofía Marco Antonio Candiote Huaranca, es el hombre que está denunciando a esta mujer comerciante que era su asesor en una caja municipal, dejó de trabajar, pero él se siguió aprovechando de este cargo que ocupaba antes y lo que hizo es pedir que lo depositen a su cuenta personal. Nunca hagan eso, ahí está la alerta, por más que sean asesores que conocen durante años, nunca se termina de conocer a la persona. Mira, el hombre la terminó estafando, robándole, hurtando estos mil soles que hizo que le depositen a su cuenta y nunca se lo devolvió y la señora continúa además con su deuda y con cuotas que no ha terminado de pagar. Lo que puede salir, lo que parece, qué bonito, qué rápido y efectivo, en realidad es una muy fuerte estafa. Vamos ahora a otras informaciones, de momento un grupo de...